Bueno, aquí vaís también el CD, ¿ya? ¿Vais el CD aquí, ya? ¡Hala! ¡Nos vemos! ¡Puera! ¡Que cuida! ¡Acho! ¡Mucho bachadse a mi! ¡Mucho bachadse a mi! ¡Sí, un poquete! ¡Primer! ¡Segón, tercé o següent! ¡¿Eh? ¡No va a bajar! ¡Puera! ¿Primer se aguanta más? Sí. ¿Primer se aguanta más? ¡Ay! No. No tienes que hacer un feliz, ¿no? Decides que hay que pecar. Es poca velocidad, ¿eh? Ah, vale. No, no. Yo vais a bajar de malo a poco a poco. Si véis mal, bajaré entre un apereo y avance. No, no, no. Yo digo ninguno, pero... Puede que ha rompido el suelo a lo mejor. Sí, sí, sí. Yo estoy a bajar en un tramo casi parado. Yo voy a bajar como pueda. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué sonido de mi... ¡Kavaila!